La Doctrina Fundamental La Doctrina Fundamental Y vimos la semana pasada la preexistencia La preexistencia a Cristo como ser preexistente Y cuando digo ser, es ser no creado Sino que autoexistente por él mismo Él es Dios Pero cuando estudiamos a Cristo Y vemos su eternidad También tenemos que ver su humanidad Es importante De hecho, el estudio De la humanidad de Cristo Es muy importante ¿En qué sentido? Porque es una doctrina fundamental ¿Fundamental para qué cosa? Para la salvación del alma Ya que la Biblia enseña Que Si alguien dice que Jesucristo No vino en carne Ese está guiado por el espíritu del antitristo Por lo tanto, es fundamental Que se enseñe Que Cristo Recibió cuerpo Tuvo un cuerpo Humano Ajá Y Se determina La influencia espiritual Según la declaración de fe Si el cristiano dice que Cristo Vino en cuerpo O sea, el verbo se hizo carne Y se determina también la salvación Porque Vamos a estar leyendo un momentico rápido Romanos Capítulo 10 No es el texto que voy a iniciar ¿No? Pero sí quiero utilizarlo La encarnación de Cristo Es el nombre De la clase Romanos capítulo 10 Versículo 9 Lo voy a leer yo Lo voy a leer yo Dice que si confesares Con tu boca Que Jesús es el Señor Claramente está hablando De la confesión para salvación Por eso es importante En el estudio De la encarnación de Cristo Verlo como una doctrina fundamental Hay personas que no vean Esto como algo fundamental La encarnación de Cristo Es algo fundamental Cuando digo encarnación Es que el verbo se hizo carne Amén Amén Eso es fundamental En cuanto a la doctrina Para salvación del alma Y para determinar La influencia espiritual Más dice Cerca de ti Está la palabra En tu boca Y en tu corazón Dice el versículo 8 De Romano Esta es la palabra De fe que predicamos O sea Esto es lo que predicamos Esta es la esencia Del evangelio Dice el apóstol Pablo Que si confesares Con tu boca Que Jesús es el Señor Está hablando De que Jesús Es el que tiene El señorío Y creyeras en tu corazón Que Dios lo levantó De los muertos O sea Si lo levantó De los muertos Murió Y para morir No podía ser Dios Solamente Había que tener Un cuerpo Humano De carne Que tenía La capacidad Que tiene el cuerpo humano La capacidad De morir Dios no puede morir Dios es eterno Autoexistente Nadie lo puede matar Amén Pero un cuerpo humano Si Y es este Gran misterio Que el señor Nos deja entender Por su palabra Que para la salvación Tenemos que creer Que ese cuerpo Que el señor Le preparó Al señor Jesucristo Murió Por causa De nuestros pecados Ese cuerpo Falleció Y que Dios Lo levantó De entre los muertos Por eso es que dice Con el corazón Se trepa Para justicia Y con la boca Se confiesa Para salvación Vuelvo entonces Acá Y vamos a estar Leyendo el texto Principal Del día De hoy Juan Capítulo 1 Versículo 14 El mismo de la clase pasada Estamos Viendo doctrina Fundamental Juan Juan Capítulo 1 Versículo 14 Dice la palabra De Dios Y aquel verbo Que dice Fue hecho Carne Y hecho Carne Que hizo Habitó Entre nosotros Quien es Ese Nosotros Los hombres Que atestiguaron En ese momento La manifestación Del cuerpo Humano En que Dios Depositó Al hijo Dios el padre Depositó Al hijo Cuando el espíritu Santo Vino A donde estaba María El poder Del omnipotente Cubrió A María Y ella Quedó Milagrosamente Embarazada Sin acción Humana No hubo Contaminación Humana Aunque estaba Desposada Con 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 José No había No había Por qué Haber un Revuelo Porque ella estaba Embarazada Estaba en su Desposorio Con Con José Se pudo Haber manejado La cosa A mi opinión Pudo haberse Manejado De una forma U otra Pero cuando José Para que no hubiera Problemas Quizás Él para Liberar sus Castañas Del fuego Quizás No sé Él para Respetarla Ella Se apartó De ella Y fue Dios Quien intervino Y le dijo No, 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 no Vuelve con ella Porque el ser Que está En ella Es santo Es Dios Es el Hijo De Dios El santo ser Que está en ella Es el Hijo De Dios No hay una Fornicación María no estuvo En fornicación Ella quedó embarazada Por la acción Divina Quedó embarazada O sea Que Dios Plantó la semilla Del Hijo En el vientre De María Eso tiene que haber sido Un trato de Dios Poderosísimo Porque Sí Porque dice Que El poder Del Omnipotente Te cubrirá O sea Que lo que Lo que esa señora Cuando parió Señorita En ese momento Lo que esa señorita Experimentó Cuando fue cubierta Por el poder Del Espíritu Santo Y tengo que hacer Una aclaración Acá El Espíritu Santo No hizo Lo que los demonios Cubos en cubos Hacen El Espíritu Santo No violó A María El Espíritu Santo No tuvo relación Sexual con María Sí porque Porque enseguida Quieren hacer Comparación Del Espíritu Santo De Dios Con cualquier otro Demonio No Fue un acto Sexual Fue una semilla Plantada De la misma forma Que Dios creó Los cielos Y la tierra Y dijo Dios Y fue hecho De la misma manera El verbo Fue hecho carne No dice No dice El semen No 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 Verbo Palabra La palabra Se hizo carne O sea que Dios Dijo Ve Y se formó En ese vientre Quedó fecundada María Por la palabra De Dios Se ha hecho Y así sucedió Bendito sea el Señor Creo que ustedes Comprendan bien esto Porque Cualquier loco Por ahí Se la puede inventar Si se la pueden inventar Y en estos últimos tiempos No me sorprendería ya Nada Por eso quiero que entiendan Porque dice El verbo Fue hecho carne La palabra Se hizo carne Hubo una acción divina Cubrió a María Con su poder Y el Espíritu Santo Obró milagrosamente Haciendo que ella Quedara Embarazada Y su acción Hizo que Cuando el esposo De ella Quiso huir Le dijo No Regresa Porque tu trabajo Tu labor Es cuidar A A A A María Cuidar Al santo ser Que ella trae Educarlo Hasta que esté listo Para la obra De el ministerio Bendito sea el Señor Todopoderoso O sea que Nosotros como iglesia Tenemos que ser Capaces de creer Y entender El misterio De la encarnación Y creerlo Significa Saber Argumentar Saber Argumentar Acerca De De la De la De la De la Encarnación O sea Si te Si te dicen Como tu me demuestras Que verdaderamente Jesús fue hombre Bueno Tenemos la evidencia Histórica Ajá Que mostramos Cuando la escalera De gracia Creo que fue Que se Que se enseñó Algunos textos Y pinturas De la época Romana Haciendo referencia A Cristo Es Inquitable De la Historia La historia Ha demostrado La veracidad Y la realidad De que Jesucristo Caminó Como hombre En la Tierra Pero la misma Palabra Nos da Evidencia De ello Amén Ahora Repito Para Antes de Antes de Antes de Entrar Antes de Dar La Zambullida No Eh La Encarnación De Cristo Es una Doctrina Fundamental ¿Para cuántas Cosas? Dos cosas La salvación Del alma Y Determinar La Influencia Si es guiado Por el Espíritu Santo La persona Va a creer Es una fe Que en el Espíritu Pone Que va a creer Que Jesús Vino en carne Cuando la influencia Es por el Espíritu Del Anticristo Lo va A negar Va A tergiversar La doctrina De una manera U otra Amén En el misterio De la encarnación Y digo que es un misterio Porque para mí Es un misterio Esa obra Que hizo el Señor Que siendo Igual A Dios No se aferró A eso Sino que Se hizo hombre Es un misterio Eso es un misterio Tremendo Lo que Lo que Lo que el Señor Pensó Lo que el Señor Sintió Que la palabra Claro que lo expresa Tenemos tres textos Para mostrar Juan 3.16 Sería creo que Que la cúspide De tal manera Amó Dios al mundo Ese amor De Dios Por nosotros Que envió A su Hijo A morir Por nosotros Pero Siendo Cristo Igual A Dios Se hizo hombre Y como aprendimos La semana pasada No es que se trata De un semidios En la tierra Es que es 100% Dios Y 100% hombre Dios y hombre Al mismo tiempo Yo para mí Eso es un misterio Para mí Eso es un misterio Lo creo Lo entiendo Por la fe Pero verdaderamente Es un misterio Como Como era Dios y hombre Al mismo tiempo Es un misterio Y les digo Solamente Un Dios Todopoderoso Puede hacer esto La mente humana Llegó hasta Los semidioses O hasta Los dioses Fornicarios Del Olimpo Y entre paréntesis Seo tenía Tremendo problema Con los adulterios Y tremenda locura Tenían esta gente Ay señor La mente humana Que Pero Nuestro Dios Que es santo 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 Lo hace entender De una manera Gloriosa Número dos La encarnación Nos enseña Que el Señor Se despojó De su gloria Pero no De su deidad Y como hay personas Que se equivocan En este aspecto No es lo mismo Dejarla De la 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 deidad Que la gloria La gloria La máxima Expresión Esa De él Esa 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 Pero no Podía dejar Quien Era Él Yo Podría Dejar Mi Gloria Podría Dejar Mi Casa Podría Dejar Mi Rango Mi Estatus Social Cierto ¿Verdad? Pero seguiría Siendo Yo Él Dejó Toda Esa Grandeza Pero Seguía Siendo Dios Aunque Tenía Cuerpo Humano Seguía Siendo Dios Y como Dios Él Retuvo Cada Atributo De Dios Amén Y ahora voy a estar dando Los textos Ahora voy a estar dando Los Textos Para que Para que puedan Verlo Esta tabla Que les hice acá Es la tabla De los contrastes Bíblicos Para poder Entender Las formas Porque la forma De hombre Dios En Cristo Se manifestaban Al mismo Tiempo Al mismo Tiempo Por eso Yo les digo La encarnación Es un misterio Glorioso Grandioso Que tenemos Que creerla Que predicarla Que anunciarla Que Cristo Que Cristo Si es Dios Pero también Él caminó Como hombre Como hombre Tentado en todo Pero sin pecado Tenemos un ejemplo Ahí No dejó su santidad No dejó su santidad Era Dios Fue tentado en todo Porque era hombre Una 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 Naturaleza Sufrió Tentación Pero como Dios No podía Ser tentado Esto sucedía Al mismo tiempo Cuando decimos 100% Dios Y 100% hombre Estamos diciendo Que al mismo tiempo Sucedían estas cosas Por ejemplo Él es el pan de vida Pero tuvo hambre Pero tuvo hambre ¿Te das cuenta? O sea que en su naturaleza De hombre Tuvo hambre Pero en su naturaleza Divina Él es el pan de vida En su naturaleza Divina Él es el agua viva Y en la naturaleza Humana Tuvo sed Y la Biblia Tenemos los textos Aquí yo le pongo Los textos Mateo 4.2 Juan 19.28 Juan 6.35 Juan 7.37 Curó todo dolor Mateo 8.16 Al ponerse el sol Traían a todos los endemoniados Y los enfermos Y que dice la palabra Lo sanó a todos Pero al mismo tiempo Sufrió agonía El maestro sufrió agonía Que en el Gexemaní El sudor era como gotas De sangre Sufrió agonía El que cura a todos En su naturaleza divina Eterno En su naturaleza divina ¿Sí? Permiso pastor Sí ¿Sí? Dice que está Comprobar científicamente Que cuando uno pasa Dolores así fuertes Es decir De estrés De dolor Puede hasta su Desembre ¿Ha oído eso? He escuchado comentarios De eso Pero me gustaría Profundizar más Sí Pero si el Señor Como en su naturaleza Humana Y la Biblia testifica Que así fue Habría que Echarle ojo a eso Habría que Echarle buen ojo A eso Miren esto Que interesante En su naturaleza divina El Señor Es eterno Pero al mismo tiempo En su naturaleza Humana Creció El ser eterno Nació Creció Se desarrolló Murió Y resucitó ¿Verdad? Pero La resurrección ¿A qué Se debió? Cuando el dijo Yo pongo mi vida Y la vuelvo A tomar ¿Quién estaba Hablando? ¿El hombre O Dios? Era Dios Como les dije Poder ser tentado Sufrió Tentación Esto es Un misterio Tremendo Como Satanás Vino A tentar A Dios Pero aprovechándose De que estaba En esta forma De hombre Y al mismo tiempo Al mismo tiempo No le responde Luego le responde Mira Al mismo tiempo Al mismo tiempo Cacha para acá Siendo Dios Vino el diablo A tentar Y Jesús Actuó como Dios ¿No? Como hombre Y respondía Con la palabra No tentarás Al Señor Tu Dios Terminó Diciendo O sea Que Estas naturalezas Al mismo tiempo No se repelían Sino que fluían De acuerdo Al propósito Al propósito Del Dios Todo Poderoso Jesucristo Oraba Quien Quien puede Decir Que el Señor No oraba Oiga Para mí Es un ejemplo De oración Para mí Para mí Yo creo que Esa es la La cúspide De la oración Es el Señor Sin embargo En su naturaleza Divina ¿Qué hacía? Contestaba Oraciones Cuando el centurión Vino Y le dijo No Que mi siervo Ahora Vete Tu ruego Ha sido Contestado Tu petición Ha sido Contestada Es el Señor Bendito Señor En su naturaleza Divina ¿Qué hacía el Señor? Resucitó Muertos Y al mismo tiempo En ese mismo pasaje De Juan Capítulo 11 Que el ácero Estaba muerto ¿Qué dice el Señor? Llorar Y después de llorar Lo llamó Lázaro Sal fuera La misma naturaleza Fluyendo Al mismo tiempo Ya que hemos visto esto De una manera Sencilla Podemos Considerar Que Cristo Fue al mismo tiempo En un sentido Absoluto Absoluto No medio Absoluto Verdadero Dios Y verdadero hombre 100% ¿Verdad? Y al hacerse Él Carne Aunque dejó Su gloria De lado En ningún momento Dejó La deidad Como esta canción Que cantan Que dejó Su deidad Para darnos Libertad Eso es un error Dejó su gloria Yo les dije A ustedes Canten Dejó su majestad Que dejó su majestad Cambien eso ¿Por qué? Porque de base De base Tiene un error Doctrinal Es importante Es importante Que sepamos Y mantengamos Esto Por eso es que yo Combato Mucho las canciones Digo Cambien esto Cambien esta palabra ¿Por qué? Porque fundamentalmente Ve en cuanto a las doctrinas Si la canción canta Una cosa que no es fundamental Pero lo que es fundamental Si hay que Si hay que hacer cambios ¿Por qué? Porque estamos cantando Lo que creemos Como doctrina Base De De nosotros La iglesia En su encarnación Cristo Retuvo Cada atributo Esencial De la De su Deidad Su total Deidad Y completa Humanidad Son esenciales Para su obra En la cruz Del Calvario ¿En qué sentido? Si no hubiera sido Hombre No hubiera podido Morir Si no hubiera Sido Dios Su muerte No hubiera tenido El valor Infinito Que tiene Bendito Sea el Señor Por eso es que Juan declara En el principio Era el verbo El verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios O sea que Cristo Era uno con Dios Desde toda la eternidad Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Esa es La doctrina De La encarnación Aquel verbo Fue hecho carne Y habitó Entre nosotros Y como declaran Los apóstoles Que atestiguaron Que atestiguaron Y vimos su gloria Como la del Unigénito Del Padre Lleno de gracia Y de verdad Pablo Asimismo declara Que Cristo Quien era en forma De Dios Tomó sobre sí La semejanza De los Semejanza De los hombres O sea Dios fue Manifestado Como dice Pablo En carne Filipenses Capítulo 2 ¿Cuál es el testimonio Que da? El cual siendo En forma de Dios No estimó Ser igual a Dios Como causa Que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Y semejante A los hombres Siervo Semejante A los hombres El misterio De La Encarnación A Timoteo Se lo escribe De esta manera E indiscutiblemente Grande Es el misterio De la piedad Dios Fue manifestado En Carmen O sea que Pablo Lo ve como un misterio También Y tenemos que verlo Como un misterio Como es que el Dios Grande Hace Hace esta obra Gracias Al Señor Que la hizo ¿Verdad? Para darnos Salvación Bendito Vamos a estar Anotando los textos Bíblicos La parte de Identidad De la clase Los textos Bíblicos Para luego Continuar Pero los textos Bíblicos Hasta Ustedes ya tienen Ya los textos De la pizarra Copiados Pero bueno Los que no tienen ahí Juan capítulo 1 Versículo 14 Filipenses 2 Del 6 al 7 Primero de Timoteo 3 Primero de Timoteo 3 Hebreos 1 Hebreos 1 Lucas capítulo 1 Del 26 Al 38 Narra como es que Gabriel El ángel Se presenta Para dar el anuncio El trato El trato de María La historia De Elizabeth Con María Ahí está Esta historia Para que la puedan Estudiar Y vean Esta obra Gloriosa Lucas 2 Del 5 Al 7 Que es El asunto Del Empadronamiento Cuando María Estaba Encinta Los contrastes Les tengo los textos Para los Para estos contrastes Que yo puse acá Muchos más textos Juan 4 6 Mateos 11 28 Hay muchos Que yo no puse Yo puse algunos ejemplos De los contrastes Cuando Jesús Va Al pozo A pedir agua Y estaba La mujer Y ahí le dice Si tú supieras Quien te pide agua Mateos 11 Mateo 11 28 Mateo 4 2 Juan 6 35 Juan 19 28 Juan 7 37 Lucas 22 44 Si alguien dice No, pero ¿Por qué tantos textos? Qué aburrido Escuchar todos estos textos Esto es una clase De teología Y si yo te hablo Y te hablo Pero no te doy Los textos bases Para cuando tú vayas A la Biblia Y estudies Y diga Oh sí Mira lo que aprendí Mira lo que lo dice aquí No es invento Alain se lo inventó No, está ahí Vaya para la Biblia Lea Verifique Compruebe Que cada cosa Que les estoy diciendo Está ahí Lucas 22 44 Juan 8 Juan 8 58 58 Cuando el Señor dijo Antes de que Abraham Fuese Yo soy Y eso para los Para los judíos Eso fue chocante Porque él Porque él tenía 33 años 30 años De los 30 A los 36 años Tres añitos ahí De ministerio Yo tengo 41 Yo digo Jesús Estaba jovencito Cuando hizo su ministerio Yo cuando cumplí Los 30 años Yo me dije Llevé a la edad De mi Señor Cuando comenzó Su ministerio ¿Y cuánto hacía ahora? ¿Y cuánto hacía ahora? ¿Y cuánto hacía ahora? Sí Pero ahora yo tengo 41 Y yo digo Qué jovencito Cuando yo llegué a los 30 Yo dije Wow Tengo la edad De mi Señor Cuando comenzó El ministerio A los 33 Dije Señor Gracias Porque llegué A los 33 años Tú partiste Al reino Con los 33 Y aquí me tienes A mí sirviéndote Con los 33 Ahora que tengo 41 Yo digo Qué jovencito el Señor Cuando hizo esto Qué joven el Señor Y eso yo veo Que les dice A los judíos Antes de que habrán Fuese yo soy Los judíos viejos Y el Señor Jovencito Porque Como tú ves Tomaron Como tú ves A un joven De 30 años Tú dices Un niño Entonces ese niño Se paró Delante de los viejos Y dijo Antes de que habrán Fuese Yo soy Todos Tenían que Tenían que echar Chispas Tenían que echar Chispas Con las barbas Con todo Y este 15 Ese está Loco Por eso Echaron Chispas Pero es que Estaba hablando El Dios Eterno No era solamente El hombre Ellos veían al hombre Pero tenían Por la fe Que ver A Dios Lo podían ver A el oír Bendito sea el Señor Entonces Antes de que habrán Fuese Yo soy Lucas 2 40 Lucas 2 40 Lucas 2 40 Lucas 2 40 Cuando dice El niño crecía Y se fortalecía Lo vieron crecer Y luego Les dijo Que antes de que habrán Fuese No podía ser tentado Sin el Si yo lo puse acá Santiago 1 13 Ya lo tienen ya copiado Ustedes Como Dios Él no podía ser tentado Sin embargo Fue al desierto Guiado por el Espíritu Santo A ser tentado Por el diablo Ese fue el objetivo De ir al desierto A ser tentado Por el diablo Fuerte Fuerte Bendito sea el Señor No, 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 no Claro que no Como Dios No podía ser tentado Sin embargo Se limitó A sí mismo En su conocimiento Aun cuando Él era La misma sabiduría De Dios Su naturaleza De hombre Era como ese Límite Humanamente Ahora como Como Dios Era ilimitado Su naturaleza Como yo les dije Lloró ante la tumba De Lázaro Pero su naturaleza Ilimitada Como Dios le dijo Se afuera Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo En un contraste Al unísono Funcionaba Solamente Dios Solamente Dios Se durmió en una barca Señor Que nos vamos a morir Despierta que perecemos Como dice la traducción De la reina Valera Y él se levantó Y él se levantó Y ordenó Al viento Y al mar A callar Y dice Y hubo grande Bonanza Y se miró Y que les dijo Porque no tuvieron fe Están viendo al hombre Miren a Dios Puesto los ojos En Jesús Pero al mirar a Jesús Tenemos que ver A Dios Pero al mismo tiempo Vemos al hombre Y cuando vemos al hombre Estamos viendo Las pisadas Que ese cuerpo dejó Que tenemos que seguir Esas 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 pisadas Pero mirando a Jesús A Dios A mí Tremendo Tremendo Pero mira que importante Es la La doctrina de la encarnación Cuántos jugos Le estamos sacando A A simplemente Ver Simplemente ver En el lenguaje Que estoy Hablando Es complicado Lo sé El verbo Se hizo carmo Bueno De cierto Sí Puedo dar también Un ejemplo Que él da Porque hay Él era Estadio Y era hombre también Y como hombre Como hombre Estaba dando un ejemplo De lo que nosotros Como hombre Vamos a también Enfrentar ese tipo De situaciones también Y darle respuesta De vida Mira Cuando Cuando entendemos Esta 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 doctrina De la encarnación Podemos incluso Hasta entender Ese texto Cuando él dijo El día y la hora Nadie lo sabe Cristo como Dios No sabía El día y la hora En su forma de Dios Claro Pero crees que Dios Va a violentar Su propia palabra No Eso Lo tiene el padre Y el hijo Honra al padre La naturaleza Como hombre No lo No lo podía saber Cristo Dios Eterno Si lo sabe Claro Cristo en eterno Si lo sabe Pero es el padre El que va a decir Al hijo Ve Eso Son cosas Que la gente Se que hace Como se pasa Pero a veces Si Bendito Señor No lo sabe El día Es lo que usted Explicaba Claro Hay que entender El contraste Bíblico El contraste Bíblico De las formas Para poder Interpretar Correctamente Un Pasaje Eso es un tema Que Hay pastores Que no los han Porque Que Que A ver No es que Es que Cuando uno Cuando uno Simplifica Y entiende Ve Cuando uno simplifica Si no Por eso es que La doctrina Debe llevar un hilo Ve Cristo preexistente La trinidad Cristo preexistente Llegamos a la Encarnación Te digo Como hombre Él decía El día y la hora Nadie lo sabe Solamente el padre Pero como Dios Claro que tiene Todo ese conocimiento Es Dios eterno Es omnisciente Lo sabe Pero como hombre No lo sabe Y esa forma Manifestada Al mismo tiempo Que pasó En el monte De la transfiguración Al mismo tiempo Los llevó Para el Para en el monte Y delante de ellos Se transfiguró Que cosa es Transfigurarse A ver Cambiar 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 la esencia Cambió el cuerpo Cambió el cuerpo Cambió No Una 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 mutación No es No puede ser Una mutación Transfiguró Cambió la esencia Cambió Los Los protones Los neutrones Cada célula Se transformó Delante de ellos ¿Puede un hombre Hacer eso? Solamente Dios Y luego Que desciende La nube Que aparece Moisés Y Elías Wow Wow Donde estaban Tuvieron que ir A dar testimonio De él A pararse con él Que los Que los que estaban ahí Porque el objetivo Era que los apóstoles Que estaban ahí Dieran testimonio De su deidad Quieres que te hagamos Una engramada Una para ti Una para el día Ya chocante Chocante Llegar Y que se Y que se Transfigure Y luego de eso Volver Activar Esa 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 naturaleza Humana Y seguir hasta La muerte de cruz Que ese Cristo Glorioso No podía Transfigurarse En esa cruz Del Calvario Y que de repente Porque tú Ves que le decían Bájate de la cruz Porque tú crees que le decían eso Si eres el hijo De Dios Bájate de esa cruz ¿Quién estaba impulsando La tentación Para que el Señor Dice El diablo mismo Porque ya el diablo Vio que si era el hijo Vio que si era Dios Si lo sabía Si lo sabía Yo a veces pienso ¿No? Como dije en la clase pasada Quizás hasta el diablo Con su duda Y dijo Bueno quizás Si eres verdaderamente El hijo De Dios Porque Porque en el bautismo De Juan Y en la En esa concepción Milagrosa Sobre María Pero bueno Si de verdad Eres el hijo de Dios Como poniendo en duda El asunto Pero ya en la cruz Del Calvario Y ahí no había duda Ahí ya no había duda Bájate de la cruz Y el Señor Con una sola orden No podía destruir Los cielos Y la tierra Que hizo No puede Claro que sí Sin embargo Hizo que Que su naturaleza humana Llegue hacia la tumba Un cuerpo perfecto Tentado en todo Pero sin pecado Yo creo Que en el cuerpo de Cristo Llegó todas nuestras enfermedades Y él nunca Estuvo enfermo Eso es una creencia mía Personal Porque si era perfecto Perfecto No, no, no Yo no veo Al Señor enfermo Yo veo que Que crecía Y se fortalecía Y se llenaba De sabiduría Sería el pastor Que es exagerado Que él no tuvo Nunca una fiebrecita Yo creo que no Yo creo que fue perfecto Una sangre perfecta Sin colesterol Sin trinidad Estaba perfecta Perfecto Ese sacrificio Pero si hubiera sido Solamente hombre Como les enseñé No hubiera sido Un sacrificio de valor Pero como era Hombre Y 100% Dios También Si valía Ese sacrificio Si valía Y una vez Y para siempre No hay otro Ni va a existir Otro Mateo 4.1 Ya no sé Si ya lo pusieron Lucas 2.52 Hebreos 2.6 al 7 Y quiero recalcar Y quiero recalcar esto En cuanto a la encarnación Porque hay un texto En ese hebreo 2.6 al 7 Que dice Le hiciste poco menor Que los ángeles Y le coronaste De gloria Y de honra Y de ahí se aprovecha De la doctrina De que Jesús Fue un ser creado Ajá Y siempre Rebato y digo Eso es una doctrina Falsa Y aprovecho Este momento Para hablar Cuando dice Le hiciste Poco menor Un poco menor Que los ángeles Y le coronaste De gloria Y de honra Está hablando De que De que el hombre El hombre El ser humano Es menor Que los ángeles Y Jesús Cuando encarnó Que se hizo Hombre La naturaleza humana Poco menor Que los ángeles Seguía siendo Dios Los ángeles Vinieron a servirle En el huerto De Gexemaní No era menor Que los ángeles Era Dios Pero esa naturaleza Humana Si poco menor Que los ángeles Y eso habla De la humillación De nuestro Dios Tomó forma De siervo Se humilló A sí mismo Cuando dice la palabra En filipense Se humilló A sí mismo Se refiere a esto Que hasta sus sirvientes En el cielo Lo vieron Que se hizo Hasta por debajo De ellos En naturaleza Pero su deidad Estaba ahí Su gloria No Su deidad Y su gloria No En qué sentido Cuando él ora Si quiero buscar Juan capítulo Diecisiete Versículo 4 Cuando el Señor Ora Y dice Yo te he glorificado En la tierra Hablando con el Padre Yo te he glorificado En la tierra He acabado la obra Que me di Que me Que me diste Que hiciese Ahora pues Padre Glorificame Tú al lado tuyo Con aquella gloria Que tuve contigo Antes de que el mundo fuese Que dejó el Señor Su gloria Dejó su deidad En ningún momento Si no tendría que decir Vuélveme A ser Dios No No Nunca dejó Es que es él Es él Es su esencia Es un cuerpo 100% hombre 100% Dios Se hizo Menor Fue hecho Poco menor Porque los ángeles El cuerpo Que Dios Le preparó Dios Le preparó Un cuerpo Hay un texto Que lo Que lo expresa De esta manera Deja ver Si lo puedo Encontrar Ayúdeme Ahí Que le dice Y me preparaste Cuerpo Así Así Hebreos 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 5 Dice Por lo cual Entrando en el mundo Dice Sacrificio Y ofrenda No quisiste Mas Me preparaste Cuerpo Hebreos 10 5 Anótenlo también Lucas Lucas 6 12 Lucas 6 12 Perdón Lucas 6 12 Hechos 10 31 Cuando el señor Le dice a Cornelio 10 31 Cuando le dice A Cornelio Tu oración Ha sido Oída Y tus limonas Y tus limosnas Han sido Recordadas Delante De Dios Jesús Contestando Oración Perdón Segunda De Corintios 5 19 Ahora Tenemos que presentar Los hechos De la humanidad De Cristo Y como siempre Les presento La enseñanza Y luego Les voy a dar Todos los textos A consideración La humanidad De Cristo Se contempla En la Biblia Por hechos Se determina En la Biblia Antes de la fundación Del mundo Antes de la fundación Del mundo Se determina Su humanidad O sea La encarnación Es un plan Determinado Antes de la creación Cada tipo De profecía Cada tipología En el antiguo testamento Concerniente A Jesucristo Van a anticipar Dos cosas Va a anticipar El advenimiento Y la encarnación Por ejemplo Cuando dice Isaías Niño Nos es dado Habla de un cuerpo ¿Verdad? Número tres Su humanidad Fue anunciada Por el ángel A María Y también Su nacimiento Número cuatro Su vida terrenal Demostró Su humanidad Como nuestro hermano Yaime Decía En el Gexemaní Sufriendo Al punto De que el sudor Caía Como gotas De sangre Se demostró Se demostró Aún en la cruz Del Calvario Como su sangre Fue Derramada Amén Vamos a estar Dando Los textos Bíblicos Y luego Vamos a hablar Por qué El Señor Se encarnó Las razones De la Encarnación Bueno La humanidad De Cristo Fue determinada Antes de la Fundación Del mundo Eso Vamos a Verlo En Efesios Capítulo 1 Del 4 Al 7 Y Efesios 3 11 ¿Esto es para Confirmar La Determinada Antes de la Fundación Sí Determinada Antes de la Fundación Del mundo Efesios 1 Del 4 Al 7 Y Efesios 3 11 También Apocalipsis 13 8 Apocalipsis Amén Amén Yo les decía Acá Anticipaba El Advenimiento Y la Encarnación Del Hijo De Dios Amén Y el hecho De que la Humanidad De Cristo Se ve Anunciada A María Por El Niño Jesús En Lucas Capítulo 1 Del 31 Al 35 Anoten ahí Y su vida Terrenal Demostró Su Humanidad Por ejemplo Sus nombres Uno de los nombres Que Jesús Recibió Fue El Hijo Del Hombre Hijo De Dios Determinaba Su Deidad Hijo Del Hombre Determinaba Su Humanidad También otro Nombre que Recibió El Hijo De David Y otros Nombres Semejantes Semejantes Su ascendencia Terrenal Se le menciona Como el primogénito De María ¿Dónde, pastor? ¿En qué parte De la Biblia? Lucas Capítulo 2 Versículo 7 Y dio a luz A su hijo Primogénito Y lo envolvió En pañales Y lo acostó En un pesebre Interesante, ¿verdad? Ese detallito No lo había visto En la Biblia Bueno, ese detallito Lucas capítulo 2 Versículo 7 Cuando dice Su primogénito Está hablando De su encarnación Primogénito De María Que es llamado La descendencia De David Lucas capítulo 2 Versículo 7 Hechos 2 30 Hechos 13 23 Son pasajes Que detallan ¿Eso qué? 13 23 Ya lo que tú decías Son Son Está bien, está bien Son pasajes Estos son pasajes Que detallan Los hechos En cuanto a la vida Terrenal Humana De nuestro Señor Hebreos 2 16 Cuando lo declaran La descendencia De Abraham Nacido de mujer Como Pablo Lo declara En Gálatas 4 4 Cuando dice Nacido de mujer Y nacido bajo la ley Como se le declara Al Señor El vástago De Judá Así se le De Declara En Isaías 11 1 Cuando dice Saldrá una vara Del tronco De Isaí Y un vástago Repoñará De sus raíces Y tenemos que Contemplar También El hecho De que el Señor Mismo Mostró De que poseía Cuerpo Alma Y espíritu Cuerpo Alma Y espíritu Y hablando De su humanidad Cuerpo Alma Y espíritu En su humanidad Mateos 26 38 Cuando Jesús Dice Mi alma Está muy triste Hasta la muerte Quedado Le dijo Quédense aquí Y velen conmigo Pero dijo Mi alma Está muy triste Hasta La muerte Pero en Juan Capítulo 13 Versículo 21 Dice Habiendo dicho Jesús esto Se conmovió En espíritu Y declaró O sea Primeramente dice Que su alma Estaba triste Ahora se conmovió En el espíritu Ajá O sea Esto rompe El asunto De la El Esto Estos textos Romperían Lo que es El problema De la bicotomía Y la tricotomía Los que Son bicótomos Dicen que el hombre Es alma Y cuerpo Y los tricótomos Dicen que son Alma Espíritu Y cuerpo Primera de Juan Capítulo 4 2 y 9 2,9 2 y 9 2 y 9 2 al 9 2 al 9 Ahora Ahora Si yo les pongo A ustedes Sobre la mesa Sobre esta mesa Teológica Que el señor Se impuso Está bueno eso La mesa teológica Si yo les pongo Sobre esta mesa Teológica Que el señor Mismo se impuso Limitaciones Que usted Pensaría Que usted Diría Acuérdense De la tabla De las formas De los contrastes Bíblicos Entre Dios En Cristo Forma De Dios Y forma De hombre Si yo les digo A ustedes Bueno Cristo mismo Se impuso Limitaciones Que usted Piensa Como teólogo Acerca de esta frase A ver Dígame Toda Frase Teológica O todo pensamiento O todo pensamiento Usted tiene dos opciones Como teólogo Primera opción Sacarse una carta Abajo de la manga Y que le quede bien O que le quede mal O renunciar A su opinión propia Y tomar Lo que la Biblia dice Y hacerla Su opinión Es la mejor opción Es la mejor opción Se puso Limitaciones Cuando el dijo La avenida La avenida Que no sabía La obra Que no sabía La obra Que no sabía Que no sabía Que no sabía Ahí está Muy bien Lo sabe Ahí está Muy bien Mira La humanidad De Cristo Se manifiesta En ¿Cuál es el gran punto? De la manifestación De la humanidad Cuando muere Cuando muere Dios puede morir Sin embargo murió Hay una Hay una limitación ahí Él puso su vida El Padre lo levantó Dentro de los muertos Pero puso su vida Y ahí estaba Ya en la tumba Exactamente Exactamente La demostró ¿También en qué? En la resurrección Cuando tocaron Las llagas Ahí era el cuerpo Resucitado Ahí estaba el cuerpo Amén Fue un cuerpo humano Que sufrió La muerte En la cruz Y ese mismo cuerpo Surgió de la tumba En una Resurrección Gloriosa Gloriosa La realidad De la humanidad De Cristo Se ve También En su ascensión A los cielos Y en el hecho De que él estaba allí Y en su cuerpo Humano glorificado Intercediendo Por los suyos Vuelvo a repetir Porque creo que Usted se quedó En el aire Vuelvo a repetir La realidad De la humanidad De Cristo Se ve En su ascensión A los cielos ¿Cómo ascendió Él? En el cuerpo Resucitado Ascendió En una nube Pero en el cuerpo Resucitado Ajá Y en el hecho De que él Estaba allí En su cuerpo Humano glorificado Intercediendo Por los suyos Y cuando el señor Venga Por segunda vez La segunda venida Será El mismo cuerpo Aunque ya Glorificado Ese cuerpo Que adoptó El milagro De la encarnación Ese cuerpo Que le preparó El padre Cuando Él venga Ese cuerpo Vuelve Glorificado Ya no es el cuerpo Que se quedó Ahí muerto No Glorificado Ese cuerpo Resucitado Y glorificado Vuelve Amén El señor En ese Cuerpo Pero esa Pero esa venida Ya no viene como 100% Hombre Ya es Dios Ya es Dios Pero ese Pero ese cuerpo Está ¿Por qué vuelve En ese cuerpo? Porque los que queden Dice la palabra Que si el hombre Ve a Dios Muere Pero ese cuerpo Los discípulos Lo vieron Por tres años Y ninguno murió Todos lo vieron Lo tocaron Lo palparon Hablaron Lo besaron Lo escupieron Lo escupieron Lo azotaron Y ninguno Y ninguno murió Y ninguno murió Más bien Vivieron Los que creyeron Pero 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 ninguno murió Entonces cuando el señor Vuelve en la segunda En la segunda venida Vuelve En ese cuerpo Porque los que queden En la gran tribulación Si ven a Dios Mueren Pero si ven a ese cuerpo No Y el viene A dar vida El viene A restaurar El viene A rescatar El viene A reinar Amén Pero van a estar viendo Un cuerpo Los que queden vivos Nosotros ya en el señor En el cuerpo Glorificado Veremos a Dios Y glorificaremos Al señor Ya podremos verle Pero los que queden En la tierra No Por lo tanto verán Ese cuerpo Verán ese cuerpo Para que no mueran Ese cuerpo Glorificado Resucitado Y glorificado Ahora Las razones Por la cual El señor Se encarnó Porque tenemos que ver El por qué El por qué Ya vimos ya El para El cómo El para qué Ahora el por qué Por qué el señor Se encarnó Exactamente Número uno Número uno Vino al mundo Para revelar A Dios Ante los hombres Vino al mundo Para revelar A Dios Ante los hombres Mateos 11 27 ¿Qué ha pasado? Calentico Estaba Calentico Estaba Pero está Tumba Parece que Tiene ganas Ya voy a terminar Ya entonces Mateos 11 27 Juan 1 18 Juan 14 9 Romanos 5 8 Las razones Bíblicas De la Encarnación Cristo vino A revelar A Dios A los hombres Romanos Romanos 5 8 Primera de Juan 3 16 Ojo No es Juan 3 16 Primera de Juan 3 16 Un detalle Bíblico Una curiosidad Bíblica Casualidad Cuando Pusieron los Capítulos Y los Versículos Bíblicos Ordenaron Así La Biblia A veces Hay cada Coincidencia Que yo digo Y no Habría Estado Dios Atrás De este Asunto Cuando empezaron A poner Los capítulos Y los Versículos En la Biblia Porque bueno Si Dios Lo permitió Dios Que Dios Que Manda Y hace Juan 3 16 Dice Porque de tal Manera Amó Dios Al mundo Y primera De Juan 3 16 Dice En esto Hemos Conocido El amor Hay un Paralelismo Hablando Del amor De Dios Una vez Más Porque dice En esto Hemos Conocido El amor En que Él puso Su vida Por nosotros Y Juan 3 16 Dice Porque Mandó A su Hijo Para que Todo Que en Él cree No se Más Tenga Vida Eterna O sea Mandó Su Hijo Para morir Por nuestros Pecados Y Primera De Juan 3 16 Dice Que Él En esto Se conoció Su amor En que Él puso Su vida Con nosotros Un paralelismo Ahí Tremendo Tremendo Como si hubiera sido Intencional Tremendo Vimos 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 Que Revelar Otra Razón De la Encarnación Es Revelar Al Hombre Ideal Para Dios O sea Cómo Es El Hombre Que Dios Quiere El Segundo Adán Cómo Cual Es El Modelo Que Tenemos Que Seguir Nosotros Y Claramente Es Cristo Primera De Pedro 2 21 Número 3 Se Encarnó Para Ofrecer En Sacrificio Por Nuestros Pecados O sea Que Hasta Ahora Hemos Visto Revelar A Dios A los Hombres Revelar Al Hombre Ideal Para Dios Y Ofrecerse Número 3 Ofrecerse En Sacrificio Por Nuestros Pecados Por Esta Causa Él Da Alabanza Por Su Cuerpo A Dios El Sacrificio De Cristo En La Cruz Delante De Dios Fue Un Acto De Alabanza De Obediencia Porque Estaba Cumpliendo Lo Que El Padre Le Dijo Que Tenía Que Hacer Por Lo Tanto Eso Se Transforma En Alabanza En Obediencia Lo Lo Que Tendríamos Que Hacer Cuando Vemos Ese Sacrificio Que Muchos Vemos Eso Y nos Ponemos Tristes Y Lloramos Y Quiero Hacerles Entender Algo Cuando Usted Ve La La Película Y Usted Ve Lo Que Hicieron Al Señor Y Usted Se Pone Triste Y Llora Y Se Pone Ay Dios Mío Ay Como Pero Como Sufrió El Señor Ay Y Se Pone Triste Yo Hasta Ahora No He Visto Ningún Tristiano Con Lágrimas De Alabanza Diciendo Bendito Sea El Señor Gloria Al Cristo Eterno Gloria Al Padre Gloria Al Hijo Gloria Al Santo Espíritu Siempre Veo Cristianos Llorando Y Yo Digo Contra Exactamente Lo que Dijo Pedro Que Esto No Te Acontezca Señor Y Hay Que Reprender A Satanás Una Vez Más En El Nombre De Jesús Porque Lo Que Tenemos Que Hacer Nosotros Alabar A Dios Que El Señor Tomó La Cruz Y Cada Vez Que Veamos Ese Acto Cada Vez Que Leamos Ese Acto En La Biblia Cada Vez Que Recordemos Que Derramó Su Sangre Lo Que Tenemos Que Darle Alabanza Merecedor De Alabanza No Es Porque Es Cambie El Enfoque Cuando Usted Vea La 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 Película Lea En La Biblia No Se Ponga Usted Ay Porecito Señor Que Como Pedro Dijo Señor Que Esto Jamás Te Acontezca Y Le Tuvieron Que Reprender A Satanás No Cuidado Con Los Sentimientos No Se Le Equivoque Amén Amén Gloria a Dios No No Es Una Exageración Mía Yo Sé Que Cuando Lo Vemos Es Fuerte Pero Algunos Sienten Indignación Y Quieren Meterse En La Pantalla Y Fajarse Con Los Romanos Y Defender Al Señor Señor Salte De Aquí Escápate Ser Los Héroes En La Historia Esos Son Sentimientos Erróneos El Sentimiento Correcto Es Ver Al Señor Padecer Y Por Cada Una De Esas Llagas Decir Yo Fui Curado Exactamente Por Cada Uno Esos Clavos Decir Yo Fui Librado Es Lo Que Tenemos Que Pensar Nosotros Pero O Lo Miras Con Un Pensamiento Inmaduro O Un Pensamiento Bíblico Por Eso Es Que Cuando Yo Veo Gente Que Rechaza El Estudio De La Teología Yo Digo No Saben Lo Que Están Haciendo No Porque La Letra Mata Pero El Espíritu Vivifica Pero Es El Espíritu Santo De Dios Lo Que Hace Es Vivificar El Espíritu Como Es Que Vivifica El Espíritu Si no Por Medio De La Palabra Ah No No Hace Falta Estudiar La Biblia Vamos A Orar Hablaremos Lengua Y Lo Que Se Nos Ocurra Eso Haremos Porque Ese Dios Hablando No Dios No Va A Violentar Su Palabra Y La Palabra Lo Que Nos Enseña Es Enfoque Nos Da Una Relación Correcta Con El Sacrificio Perfecto Por Nuestros Pecados Él Se Ofreció En La En La En La Cruz Es Un Acto Que Nosotros Tenemos Que Adorar Al Señor Por Eso Y En Cada Culto Recordar Y Da Gracias Señor Porque Tú Tomaste La Cruz Gracias Porque Tú Derramaste Tu Sangre Gracias Porque Moriste Y Gracias Porque Resucitaste Esa es Nuestra Declaración De Fe Esa es Nuestra Oración De Fe Amén Pero Tenemos Que Tenerla Como Esa Esa Palabra Viva Instalada En Nuestros Corazones Hebreos 10 Del 1 Al 10 Hebreos 10 Del 1 Al 10 Nos Quedan 4 5 6 7 Voy a acelerar Un Poquitico Ahora Hace ¿Lo acelero O usted Tiene Acelero ¿Verdad? Acelero Tinta 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 Para simple Tinta Las personas En internet Van a decir Estos están Locos Están Locos Estos Cristianos Tienen que Abraudir Número 4 Su encarnación ¿Para qué fue? ¿Con qué objetivo? Para destruir las obras Del diablo Juan 12 31 Juan 16 16 11 Habla del juicio Del Diablo Del juicio Del Enemigo Colosenses 2 Del 13 Al 15 Si Habla del triunfo De Cristo En la cruz Del calvario Hebreo 2 14 Cristo Se hizo carne A fin De destruir De destruir Las obras Del diablo Créalo Créalo En la historia Bíblica No hubo una exposición Del reino De las tinieblas Como la que hizo Cristo Cuando usted ve Un demonio Reprendido En el antiguo Testamento Sin embargo Cuando Cristo Se hizo carne Los manifestó Los exhibió Los sacó A la luz El gadareno 2000 Demonio Que haces aquí Antes de tiempo Nos ha venido A tormentar Antes de tiempo Los exhibió Los expuso Los reprendió ¿Verdad? Y tenemos que seguir Esas pisadas ¿Cómo? Nos dio autoridad Para reprender demonios Tenemos ese poder De parte de Dios Esa autoridad De parte de Dios Y diga aleluya Y diga amén Y diga gloria a Dios Bendito sea el Señor Hebreos 2.14 ¿Ya usted puso ese ya? Ya Primera de Juan 3.8 Al final El teléfono Terminó en tus manos ¿Viste? Bueno Cristo vino al mundo Para ser misericordioso Y fiel Sumo sacerdote En lo que a Dios Se refiere O sea Otro propósito Otra razón De su encarnación Fue demostrar Misericordia Y su sacerdocio Perfecto Hebreos 2 Del 16 Al 17 Voy corriendo ya Y casi terminamos Del 16 Al 17 Hebreos 8.1 Hebreos 9 11 12 12 12 Y 24 12 12 Y 24 Tristo se hizo carne Para cumplir también El pacto Davídico O sea O sea El pacto que Dios hizo Con El pacto que Dios hizo Con Davíd Cristo también vino A cumplirlo Porque era Dios Es Dios Y ese pacto con Davíd En su manifestación Demostró Que estaba cumpliéndolo En 2 Samuel En 2 Samuel Capítulo 7 Versículo 16 Dios Le dice Le dice Y establece Este pacto 2 Samuel 7 16 Y será firmada Tu casa Y tu reino Para siempre Delante de tu rostro Y tu trono Será Estable Eternamente Y que paso Con Salomón Y que paso Con la descendencia De Davíd El reino Fue estable Se dividió Como se cumple Esta palabra Como se cumple Esta Esta palabra Es que Es que Es que Tu reino Será Para siempre Delante de Dios Y será Estable El trono Eternamente Habla de Cristo Habla del hijo De Davíd Habla de Cristo No habla de Davíd hombre No De Cristo El pacto Comenzó ahí Se le entregó A Davíd ahí Pero habla de Cristo El descendiente Como se le llama El hijo De Davíd Habla de Cristo Lucas capítulo 1 Del 31 Al 33 Lucas 1 Del 31 Al 33 Y aquí Se cumple Lo que yo les dije Que habla de Cristo Porque en la profecía Dice Y el Señor Dios Le dará El trono De Davíd Su padre Ya no es de Davíd Es del Señor Jesucristo Y ahí si va a ser Un trono Estable Y eterno Hechos 2 Hechos 2 30 31 Y 36 Lean esto En sus casas Y van a estar viendo El asunto Del pacto Davídico cumplido Romanos 15 8 Habla de la confirmación De las promesas Hechas Bendito sea el Señor Número 7 Ser cabeza De la iglesia Razón De su encarnación Ser cabeza De La iglesia Cristo En su cuerpo Humano Glorificado Reinará Como rey de reyes Y señor De señores Y se sentará En el trono De David Hay otros textos más Sobre el pacto Davídico Si se lo quieren Llevar ¿Quieren llevárselo? Ya estamos aquí Lucas 1 32 Apocalipsis Apocalipsis 19 16 Apocalipsis 19 16 ¿Dos testicos más? Estamos aquí Me los hago un testo Se lo llevan completo Dos testos más Dos testos más ¿Quieres más? Espérate, ¿quién quiere más? Bueno, Cristo, vamos a terminar con esto Por el medio de su encarnación Él se estableció Como cabeza de todas las cosas Y de la iglesia La iglesia es la nueva creación O sea, la nueva raza De ambos pueblos hizo uno Amén Y sometió todas las cosas bajo sus pies Y lo dio por cabeza Sobre todas las cosas A la iglesia Efesios 1.22 Pónganlo ahí, Efesios 1.22 En este misterio de la encarnación El Hijo de Dios tomó para sí No solamente un cuerpo humano Sino también un alma y un espíritu humano Y poseyendo de este modo Tanto la parte material Tal como la inmaterial De la existencia humana Llegó a ser un hombre En todo sentido Que esta palabra encierra Amén 100% hombre Se refiere a eso Y se identificó De una manera estrecha y permanente Con los hombres Por eso es que se le declara Pablo lo declara El postrer Adán Porque si hubiera sido deidad solamente No lo llama Adán Pero Adán es creado Por lo tanto Aquí se explica una vez más El texto Y me preparaste cuerpo ¿Por qué? Porque el cuerpo que el Señor recibe Fue una obra de Dios Dios le creó un cuerpo humano En todas las de la ley ¿Amén? Filipenses 3.21 ¿Qué es el Hijo Eterno? ¿Qué es el Hijo Eterno? ¿Qué es el Hijo Eterno? Voy a terminar con esta frase Del expositor Dice El Cristo que es el Hijo Eterno Jehová Dios Fue también el Hijo de María El niño de Nazaret El maestro de Judea El huésped de Betania El cordero del Calvario Y un día se manifestará Como el Rey de Gloria Así como ahora Es el Salvador de los hombres El sumo sacerdote Que está en los cielos El esposo que viene Por su iglesia Y el Señor Mira que declaración Teológica Más hermosa Amén Terminamos la clase Del día de hoy Si deseas entregar tu vida A Dios Y recibir a Jesucristo Como tu Señor Y único Salvador Para ser salvo Haz esta oración Señor Jesús En este momento Me entrego a ti Te entrego mi vida Y mi corazón En esta hora Creo y confieso Que viniste en carne Y te entregaste Por mis pecados Y moriste En la cruz del Calvario Creo que te levantaste De entre los muertos Y que estás A la diestra del Padre Perdona todos mis pecados Pues reconozco Que soy pecador Y estoy destituido De la gloria de Dios Lávame con tu sangre preciosa Y escribe mi nombre En el libro de la vida Hoy te recibo Como mi Señor Y Salvador personal Solo tú me puedes Reconciliar con Dios Y te doy gracias Por el don de la salvación Que hoy me has dado Lléname de tu Espíritu Santo Y guíame todos los días Para ser fiel a Dios Padre Gracias por tu amor En el nombre De Jesucristo Amén Si has hecho esta oración Hoy has recibido El don de la salvación La vida eterna Que Dios ha prometido En su palabra Para todos aquellos Que reciben a Cristo Y le confiesan Como su Señor Y su Salvador Hoy todos tus pecados Han sido perdonados Y has sido Reconciliado Con Dios Mira lo que Dios dice En su palabra En Juan capítulo 1 Versículo 12 Dice el Señor Mas a todos Los que le recibieron A los que creen En su nombre Les dio potestad De ser hechos Hijos de Dios Hoy Has nacido De nuevo Y en ti Está el Espíritu Santo A partir de hoy Clama a Dios Como su Hijo Y que Dios Produzca en ti El fruto Que Él quiere Recibir de ti Te animo A que leas La Biblia La palabra de Dios Para que aprendas Y tu fe Sea Edificada Crea en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú Y tu casa O En la Biblia Gracias por ver el video